La luna Sale la luna a la calle con andares de gitana Como la luna sale tanto de noche Un amante la espera en cada reja Luna, luna de España, casca de vera Luna de ojos azules, cara morena Y se oye a cada paso la voz de un hombre Que a la luna que pasa le da su queja Luna, luna de España, casca velera Luna de ojos azules, cara morena Luna, luna de España, casca de vera Cara morena Y se oye a cada paso la voz de un hombre Que a la luna que pasa le da su queja Luna, luna de España, casca de vera Luna, luna de España, casca de vera Luna de ojos azules, cara morena Porque en cada noche Después de que el sol se apaga Sale la luna a la calle con andares de gitana Luna, luna de España, casca de vera Cena, casca de vera impressed my娘